Vistoso, bienvenido, bailarín talentoso, todos estos, señores, están aguados y seguras, de esta catagonia de la emoción. Las naifas que lo acompañan, tanto el pollo se queda, cuando el corte de quebrada, se mata en una bolea, todos juntos somos batallas, cuando salen a la pista, de esta ruta de los chismosos, y todos quedan bajados, ni los taulas se animan, aunque sean de abrigo, estos son los bailarines, debían estarlo, ¡tómenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!